Música Dejamos atrás Montenegro, un país que nos parecido una belleza natural increíble. Al acercarnos a la frontera vimos una cola de más de un kilómetro, malditas fronteras. Después de esperar más de una hora, decidieron abrirla al completo, apuntando solamente las matrículas, sin mirarnos pasaporte ni nada. Si no consta entrada alguna Albania, ¿estaremos dilegales? Esperemos que a la salida no tengamos problema. Nos bastaron 10 minutos en el país para ver que Albania era diferente al resto de países por los que habíamos pasado. Bullicio, gente por todos lados, un tráfico caótico. Aunque no nos vamos a engañar, nos encanta conducir y caminar por lugares a priori tan caóticos como este. Después de hacer lo que siempre hacemos, es decir, comprar una tarjeta SIM para tener internet y sacar algo de dinero, que también nos costó encontrar un banco, pusimos rumbo hacia las montañas. Hola, hola viajeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo de sin código postal. Y nuestros planes se han truncado un poco porque pensábamos bajar hasta ahí abajo, pero es un camino de tierra y hay gente que nos ha dicho que podemos pasar, otra gente nos ha dicho que no podemos pasar. Y viniendo de donde venimos, el tema de los bomberos y tal, del anterior vídeo, pues no tenemos nada claro. Venimos un poco escarmentados con lo de los bomberos. Íbamos a bajar hasta abajo, hacer unas rutas muy bonitas, que hay un pueblo que se llama Tetz, que hay trekking muy famosos, pero ahora estamos un poco perdidos. Es verdad que siempre que nos pasa esto de escoger un camino, qué hacer, paramos en sitios tan bonitos como estos, así que por una parte nos hace pensar mucho mejor, pero por otro lado no sabemos qué escoger. Al menos eso, podemos dormir en este sitio tan bonito de aquí. Vamos a pensar chicos, esperemos que haya internet, vamos a indagar y a ver qué plan llevamos a cabo al final. Pues mañana os diremos a ver qué hemos pensado. ¡Hasta mañana! La mañana ha llegado. Pues a ver, a ver, a ver. Lo que hemos decidido hacer es para dejar descansar a la pobre furgo, a la pobreta. Bajar nosotros andando hasta el pueblo de Tetz, pasando por uno de los sitios más bonitos, ya veréis en la ruta, y hacernos allí y buscar pues un alojamiento o un guest house. No tenemos nada reservado, pero nos han dicho que no hay problemas. Así que vamos a hacer una ruta de dos días, hoy bajamos hasta abajo, nos quedamos por allí y mañana subimos. O sea, hacemos el camino de vuelta, pero por otro sitio. Así podemos hacer lo que teníamos planeado más o menos, y nos metemos en un berenjenal con la furgo, que ya la hemos liado bastante. Así que vamos a la ruta, a ver qué tal. La ruta de dos días que nos habíamos planeado es totalmente circular, de unos 23 kilómetros, y el primer día bajaríamos 1000 metros de desnivel hasta Tetz, donde dormiríamos, y al día siguiente volveríamos hasta la furgo, subiendo por otra ruta todo lo que habíamos bajado el día anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una intensa bajada, llegamos al Blue Eye, donde nos dimos un baño en una de las aguas más frías que jamás nos hubiéramos metido. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues finalmente ya hemos llegado al pueblo de Tez, hemos caminado un poco más de lo que creíamos que íbamos a caminar y ahora con las piernas un poco cansadas solo nos falta cruzar este escollito de aquí a ver qué tal se nos da, se ve que aquí los puentes, los normales, los básicos no se llevan así que vamos a ello Pues por fin después de un buen rato buscando sitios para dormir porque muchos estaban llenos, muchísimos la mayoría y los que había vacíos no eran pet friendly nos dejaban entrar con Cusco hemos encontrado este sitio que además viene con cachorrito incluido, pero qué mono así que por 30 euros noche y desayuno y 8 por persona para cenar tenemos el alojamiento que no es lo más barato del mundo Pues aquí nos quedamos, qué bebecito, qué bebecito Uy qué sorpresa, no se esperaba, bienvenidos al Bantour, uy hotel tour Pues esta es nuestra habitación de hoy, esta es nuestra cama, aunque haya otras dos no vamos a compartir y tenemos baño, que lo siguiente va a ser darse una ducha de 10 con esta ruta que hemos hecho ¡Suscríbete! La mañana ha llegado Y mirad qué bonito todo Hemos pasado buena noche, un desayuno 10 pero ahora tenemos un problemilla Cusco está cojo, no sabemos muy bien lo que le pasa tiene como las plantillas, las almohadillas rajadas y va cojeando pero a tope Entonces no creemos que podamos continuar el trekking, volver, o sea tendremos que coger un taxi o un minibus Vamos a ver, a preguntar a ver qué podemos hacer y ya os vamos actualizando las novedades que vayamos teniendo Mirad dónde vamos Después de que nos quisieran cobrar 30 euros por 15 kilómetros en el minibus Obviamente el precio era muy alto porque vieron que el perro cojeaba y que se podían aprovechar Vimos pasar un todoterreno con caja libre y fuera nuestra Directamente le preguntamos que si con el perro, que si nos hacía el favor de subirnos Y aquí estamos, llevamos el culo pum 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 pero súper divertido Y Cusco así puede descansar la patita así que ¡perfecto! ¡Suscríbete al canal! Uy ya hemos llegado, tenemos el culo El culo dolorido, como ya habéis visto nuestro transporte se movía un poco Pero bueno, es mal que nos llevó y de hecho nos invitó también a café Y aquí es que la gente está enamorada que te lleva, encima de llevar te paran a tomar café Y te invitan al café, o sea, genial Bueno, es mal porque el pobre Cusco ahora es que no puede ni poner la pata en el suelo Bueno, es entre divertido porque el pobre quiere mear y no puede porque no puede sujetarse entre dos patas Pero pobrecito Pero sí, ahora vamos a mirarle bien, tenemos un spray que es para infecciones externas y tal, le vamos a lavar bien la pata con jabón, le vamos a echar el spray El trekking realmente dijimos que era de dos días y dos días ha sido Porque hemos pasado la noche Son las 11 de la mañana y en vez de ir andando hemos venido en un 4x4 Pero la experiencia ha sido muy buena Sí, está guay Tendremos que repetirlo otra vez, esto de salir una noche por ahí Nos queda pendiente el trekking de dos días andando, no te hagas el vago Joder, es que subir hace calorcito, subir andando hubiera dado pereza De hecho, ahora lo que pensamos es la estrategia del perro, como cuando le ponemos el calcetín, coge así o sí Pues oye, para alguna vez más que queremos que nos lleven, hacemos la estrategia del perro Cusco da pena, Cusco da pena, venga, sí Pues nada, vamos a curarle la patita a Cusco y ya nos vemos Después de esta pequeña aventura Nos pasamos un par de días en la costa albanesa Descansando y esperando a que Cusco se le curara la patita Así que lo mejor va a ser que dejemos este episodio aquí Así que nos vemos la semana que viene, furgoneteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!